Somos Somos juventudes Somos diversos Somos gays Somos mujeres Somos refugiadas Somos indígenas Somos bisexuales Somos personas con discapacidad Somos LGBTTTI Somos afro Somos migrantes Somos indígenas Somos diferentes Somos afrodescendientes Somos de diferentes lugares Somos asexuales Somos feministas Somos el movimiento frente al discurso de odio Todas y todos somos México y actuamos contra el discurso de odio